Y esto es Pablo Cortés, el mimado de la rojola Estamos perdiendo el tiempo, nuestro amor está en retroceso Es un amor que no avanza, estamos hechos los necios Discutimos por cualquier tontería, por algo que no tiene importancia Te di lo mejor de mi vida, ¿y para qué? Para nada Nunca valoraste mi amor, no me tomaste sencillo Primero fueron tus celos, y tu amor no fue el bueno Me propones que dialoguemos, que empecemos de nuevo Pero cuando lo intentamos, terminamos peleando Yo te propongo que te vayas muy lejos, yo te propongo que te olvides de mí Me hiciste daño, mucho daño, quiero ser feliz Yo te propongo que te vayas muy lejos, yo te propongo que te olvides de mí Me hiciste daño, mucho daño, quiero ser feliz Quisiera vivir la vida Tan solo para quererte, para yo siempre tenerte Gozando de tu dulzura, y entre mis brazos cantarte Como una niña en la cuna Cuando sales de la casa, cuando vuelve a regresar Para saber que has llegado, no te tengo que mirar Me doy cuenta que eres tú, por el perfume que traes Que lindas se ven las flores, cuando la alumbra la luna Con esa luz celestial, que viene de las alturas Y yo te canto amor mío, como una niña en la cuna Yo nunca te olvido, tú nunca me olvidas Yo nunca te olvido, tú nunca me olvidas Te quiero, te beso y te adoro mi vida Te quiero, te beso y te adoro mi vida Al preso número nueve, ya lo van a confesar Está rezando en la celda Con el cura del penal Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo es leal Dice así Al confesor Los maté Sí señor Y si vuelvo A nacer Yo los vuelvo A matar Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir Sus pasos Voy a buscarlos Almas a guía El preso número nueve Era un hombre Muy capal Iba la noche del duelo Muy contento A su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho un dolor Y no se pudo aguantar Al sonar El clarín Se formó El pelotón Y rumbo Al paredón Se oyó al preso Decir Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que allá En el cielo El ser supremo Me ha de juzgar Voy a seguir Sus pasos Voy a buscarlos Almas a guía Ay Ay, 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 ay Ay Tú eres mía Ni de nadie Ay Tu cama es nueva Cada noche Tu piel lo cura De un momento Tus besos saben A mentira Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar Ay, mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay, mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Así es Así es que es Alzate Papá Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Que quien las prueba Vuelve a probar Ay Ay, mujer de nadie Mujer de todos Así tú eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas Ay, mujer Tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie 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 Gracias.